La radio de Puerto Stanley, capital malvinense, difundió un mensaje del gobernador Rex Hunt, en el que este pedía parlamentar con las tropas argentinas, y posteriormente, en idioma inglés, leyó el primer mensaje del comandante militar argentino que dirigió las operaciones de ocupación. Pero tenemos otra manera aún de comenzar nuestro trabajo. Hoy, en el Palacio San Martín, el día para los argentinos, a través de nuestro canciller, que también entra en la historia, Nicanor Costa Méndez, comenzaba así. No hay ninguna respuesta británica, creo que ahora habla el señor Luz por televisión. ¿Usted tiene previsto, señor canciller, alguna reunión con el embajador? No tengo previsto ninguna reunión, ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar, la acción en Naciones Unidas, y luego en la negociación directa con Gran Bretaña para liquidar el traspaso de las islas a la Argentina. ¿Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término? De ninguna manera emplearía ese término. ¿Cuál sería el término? Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos. Correcto. ¿Cuál es, cómo definiría entonces usted la situación actual? La situación actual militar no la conozco totalmente, estoy esperando las últimas noticias, creo que es positiva. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que nos han llevado a esto. Y, señores, así comenzaba a expresarse con la seriedad de vida cómo corresponde nuestra diplomacia, la diplomacia que junto con los hombres de armas fue buscando durante 150 años alternativas para evitar lo que finalmente tuvo que ocurrir. Es decir, el hecho que los argentinos que delegamos en las Fuerzas Armadas este tipo de actitudes, porque así debe ser, hemos producido en el día de hoy. Es un día de una felicidad enorme, hace 150 años que esperaba un sexto, algunos momentos creímos que nunca iba a llegar y estamos enormemente felices de que haya llegado en la forma más pacífica posible. Es decir, no ha habido ningún derramamiento de sangre o prácticamente ninguno, hemos centrado en las islas en la forma que se correspondía y hemos afirmado el derecho argentino en la tierra argentina. Los próximos casos de la cancillería, por favor. Ya se los voy a contar más tarde. Déjenme en este momento estar contentos, gozar y celebrar con mis amigos y mis compañeros y sobre todo con ustedes que tanto me han acompañado estos días y a quienes tanto agradezco la cobertura que han hecho y la discreción que han mantenido. Creo que es un deber de todos nosotros, señor Casicier, como usted ha estado también y todo su equipo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que hemos pasado toda la noche acá. Y por otra parte, el Ministro del Interior de la Nación, General Alfredo Saint-Jean, se reunía con varios dirigentes políticos. El señor Ministro del Interior ha ingresado al Salón de los Escudos y procede ya a saludar a los dirigentes políticos que han concurrido a la Casa de Gobierno. Son representantes de los partidos políticos reconocidos en el orden nacional. Acompaña al señor Ministro del Interior, el Subsecretario de Asuntos Institucionales, Coronel Bernardo José Menéndez. Se encuentran presentes los representantes de los partidos Conservador Popular, Demócrata Progresista, Federal, Intransigente, Justicialista, Movimiento de Integración y Desarrollo, Popular Cristiano, Revolucionario Cristiano, Unión Cívica Radical, Unión Popular, Socialista Democrático, Socialista Popular y otras agrupaciones políticas reconocidas en el orden nacional. En primer lugar, quiero expresar mi complacencia por tener en la Casa a los más altos dirigentes políticos del país, de todos los partidos, que concurren a nuestra invitación, formulada por expresa disposición del señor Presidente de la República, que ha querido que estén directamente informados por el Ministro del Interior de cuál es la situación que está viviendo el país en este momento. Quiero hacerles saber ante todo a los señores que nos honran con su presencia hoy en el Ministerio, que para el que habla es una situación especialmente grata y largamente esperada. Este cargo de ministro con el que fui honrado, creo que se ha dicho y se sabe que no fue deseado por mí. Quiero que sepan ustedes que esto se debió fundamentalmente a que tenía cabal conciencia de la responsabilidad que implicaba honrar este cargo que ha contado a los más importantes políticos argentinos cubriéndolo. Finalmente, y antes de empezar el relato para los señores que están en la Casa, debo expresarles que tendrán que disculparme si algunas imperfecciones escapan en el relato y algún desorden se produce en el mismo en razón de que algunas malas noches perturban el control y fundamentalmente una profunda emoción de argentino que creo que compartimos en este momento. Después de este exordio, el ministro Xinjiang explicaba a los políticos allí reunidos, políticos de distintas extracciones, de distintas ideologías, los pasos que dio el gobierno argentino para la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Nosotros debemos apuntar que actos similares, exposiciones de similares características se llevaron a cabo también en otros ministerios ya que el presidente de la Nación había impartido esas instrucciones a los distintos miembros del Gabinete Nacional. Pero en estos momentos hay también una reunión, entendemos que de gente de distintas extracciones, al igual en Plaza de Mayo, allí donde muchas veces se han expresado alegrías y ansiedades de los argentinos. Adelante Valenzuela, por favor. Muchas gracias Leonardo Yocron, usted lo ha dicho. Y la gente que no se retira de la histórica Plaza de Mayo, allí están. Quieren alargar, expander este momento de júbilo para nuestra Nación luego de la recuperación de un sector territorial que nos pertenecía. Desde horas tempranas les digo, un público que fue renovándose a la salida de sus obligaciones, de sus quehaceres, quiso acercarse hasta este sector de nuestra Buenos Aires para testimoniar su reconocimiento por el logro obtenido. Ustedes se preguntarán, señores, ¿qué sucede? ¿Cómo transcurre el tiempo aquí? Les digo, reitero, gran cantidad de banderas que se agitan en brazos que la elevan al máximo posible. El grito permanente, constante, que emociona, claro, está de Argentina, Argentina. Y voy al punto culminante. Ello acaece cuando miles de gargantas entonan nuestro himno nacional. Un momento indudablemente inolvidable. Así está viviendo el pueblo argentino la recuperación de las Islas Malvinas. Estamos, permanecemos aquí. Adelante, por favor, Gómez Fuentes. Seguimos ahí, claro que sí. Y sepa todo el país de los argentinos como la altiva y a veces fría Ciudad de Buenos Aires late en este día tan glorioso, tan especial. Nosotros queremos decir que hace dos minutos, dos, partió de Ezeiza. En un vuelo de Aerolíneas Argentinas nuestro canciller Costa Méndez va a los Estados Unidos a la reunión del Consejo de Seguridad para mantener allí nuestra política, es decir, para que continúen nuestros juegos diplomáticos que son legítimos frente a los ingleses. Y debemos decir que con el paso de las horas supimos que este día tenía también un nuevo héroe porque recuperamos las Malvinas con sangre. Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de infantería de marina Pedro Giaquino. Había nacido en Mendoza el 28 de mayo de 1947. Un mendocino más fue el primero, la primera oleada de hombres que bajó en Puerto Stanley, recibió el fuego cerrado de los marinos británicos, cayó, luego vino la rendición de los ingleses. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de infantería de marina Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros, todos los argentinos, hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy. Si esto no se entiende así, nada se entiende del fenómeno que venimos atravesando. Muertos gloriosos desde 1810 para acá. Muchos nombres recordamos, otros quedan en el olvido. que nuestros muertos al que se suma Giaquino ahora nos ayuden a cerrar definitivamente nuestras propias heridas. A una gobernación de nuestro país corresponde el territorio de las islas del Atlántico Sur. Es a la gobernación de la Tierra del Fuego vamos ya mismo a Ushuaia. Esta es una nota especial de Canal 11 de Ushuaia para ATC, Argentina Televisora Color y su programa 60 Minutos. Directamente de la ciudad de Ushuaia, calle Céntrica, avenida Maipú, una apacible mañana en este 2 de abril de 1982. Desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas se vive una jornada de euforia y alegría en esta ciudad. Lo vamos a comprobar nosotros transitando, recorriendo las distintas arterias de la ciudad más austral del mundo. Procede en estos momentos a izar el pabellón nacional. El gobernador fue Guino, capitán de navío en retiro efectivo don Raúl Eduardo Suárez del Cerro, junto al comandante del área naval austral y el intendente de la ciudad de Ushuaia. Esto se está cumpliendo en la ciudad de Ushuaia en este 2 de abril de 1982 cuando en la República Argentina es la hora 12, 47 minutos. La enseña azul y blanca llega al tope del mástil. Como gobernador de los territorios más australes de la República que incluyen al archipiélago de las Malvinas, Georgias y Sandwiches del Sur, estoy seguro de interpretar la profunda emoción que sacude a todos los argentinos con el corazón desbordante de alegría y sentimiento de patria. En estos momentos en que comienza a cicatrizar la sangrante herida que por casi un siglo y medio mortificó la dignidad nacional. Todo el país envuelto en esa bandera. Atención, señores, la Junta Militar informa que el comandante del Teatro de Operaciones Malvinas de acuerdo a las directivas recibidas ha dispuesto la evacuación del personal militar y funcionarios británicos que tuvieron asiento en las Islas Malvinas durante años. esa evacuación se efectúa con medios de la Fuerza Aérea Argentina desde Comodoro Rivadavia a partir de este momento a partir de las 9 de la noche y serán entregados ante un embajador de Gran Bretaña en país sudamericano a determinar. Volvemos, señores, en esta noche de Fiesta Argentina. en la historia Asegna afesina ¡Ashegna! 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 Todo el país está viviendo un momento histórico, decisivo en la vida de la República Argentina a raíz de la recuperación de una parte de nuestra patria. Había que estar en ese lugar. De manera pues que vale la pena reiterar este concepto. 60 minutos, ya está cubriendo alternativas relacionadas justamente con este acontecimiento en Las Malvinas. Porque hoy se ha reintegrado a nuestro equipo el periodista Nicolás Casanceu. Y su primera misión ha sido justamente viajar a Las Malvinas. Allí está y seguramente en las próximas horas tendremos material desde el sur de nuestro país. Pero vamos ahora a un acontecimiento registrado en la tarde de hoy en la Plaza de Mayo, específicamente en Casa de Gobierno. Miren ustedes. En estos momentos ha salido el excelentísimo señor Presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada. Los vítores de Argentina, 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 son incesantes. El contacto fue directo, absolutamente. El señor Presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! Las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la nación a su pueblo, a todos los argentinos y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la nación. Está acompañado por diferentes autoridades. El ministro del interior, general Senjan. El embajador Baltiérrez, el coronel Corian. Los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera. Como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra soberanía. Siguen los vítores al clamor de Argentina, Argentina. Diciendo el pueblo unido jamás será vencido. Y qué verdad tan grande. Siguen los cánticos y sigue el saludo del presidente de la nación. Tantas horas del pueblo reclamando por el señor presidente. Y accedió, por fin, allí lo ven. Hay lágrimas en los ojos de todos. De todos los que estamos aquí presentes. De todo el pueblo. Miles y miles de personas convocadas en esta histórica Plaza de Mayo. Como nunca, lo repetimos, con un objetivo común. La defensa de nuestro suelo. La defensa de todos los territorios que pertenecen a la Argentina. En los balcones, en las casas, en la calle, en la plaza. Y recordando a aquellos que tomando nuestros deseos han desembarcado en nuestras islas. La alegría se nota en todos los rostros. La emoción también. Las edades son todas. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos hoy están aquí hablando por una sola cosa, que se llama la República Argentina. Por nuestras islas Malvinas, por nuestras islas Georgias del Sur y por nuestras islas Sandwich del Sur. 150 años de ocupación británica terminaron hoy, 2 de abril de 1982. Lo dijimos antes hoy. Este será uno de los hitos más históricos, más conmemorativos, en justamente toda la historia de nuestro país. El presidente de la República Argentina está en la República Argentina. Ustedes lo pueden ver. Miles y miles de argentinos. Gracias, gloriosa Armada Nacional. Y ya se retira el presidente del balcón de aquí de la Casa Rosada. Aquí todo no ha terminado. La lucha sigue. Y en esa lucha debemos seguir todos. Esto no puede ser una cosa de hoy, debe ser una cosa de hoy hacia adelante. Sé que este día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades y en esta plaza de mayo histórica que ha marcado rumbos a través de la historia nacional. Ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. ¡Argentino! 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 ¡Argent Tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por las vías diplomáticas. Los tres comandantes en jefe, comandante de la Fuerza Aérea Argentina, comandante en jefe de la Armada Nacional, y el que les habla... No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino, el de acá y en toda la República. Estoy seguro que cada uno de ustedes, hombres, mujeres, la gran juventud argentina y la niñez, está sintiendo, como yo siento, alegría y tremenda emoción por este acto argentino. ¡Argentina! 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 ¡Suscríbete al canal! El 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¡Argentina! 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 Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. ¡Argentina! Pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. ¡Argentina! 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 Yo le agradezco en nombre de los tres comandantes y de las Fuerzas Armadas que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la Nación. Esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. Gracias, señores. Y, señores, qué bien nos hace todo esto. Qué día que puede ser tremendamente fructífero para el país que soñamos. En esa plaza, legítimamente, vastos sectores del país alguna vez vinieron a atraer sus alegrías. Hay que decirlo, no eran todas las alegrías del país. Luego, sectores opuestos vinieron a atraer su propia parcialidad, legítimamente. Pero no era la opinión de todos los argentinos. Hoy, milagrosamente, y a través de la sangre que en la Argentina, que ha quedado desde hoy en las Malvinas, sentimos que por primera vez la Plaza de Mayo expone el pensamiento de todos los argentinos que tenemos derecho a tener disenso, a manifestar nuestros disensos en cosas tremendamente importantes. Plantear públicamente todos los problemas que tenemos, pero que tenemos también un sistema de valores y que sabemos que primero está sencillamente la patria. que esa sangre que quedó en las Malvinas nos ayude de ahora en más a construir la Argentina soñada. ¡Astensiva! 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 Estas fueron las reflexiones del doctor René Favaloro. En un día, doctor Favaloro, de tantas emociones compartidas y de emociones tan grandes, yo debo confesarle algo. En algún momento pensé en usted, y por eso estoy aquí, entre otras cosas, porque usted lo tolera. ¿Por qué pensamos en usted? Porque sentimos por un instante que la Argentina de los Favaloros era posible. Por favor, olvide lo que acabo de decir. ¿Cómo era aquel estudiante Favaloro de La Plata? ¿Y en qué momento pensaban las Malvinas? Hable de todo esto, Favaloro. ¿Qué años corrieron? Yo tendría que volver a nuestra formación en el viejo Colegio Nacional. Sí, señor. Así que eso fue antes del 40. Yo empecé la carrera en Medicina en el 41. Así que en este viejo Colegio Nacional se enseñaba una muy buena historia argentina. Estaban los hermanos Eras, Carlos y Mateo Eras, que eran dos historiadores de profundidad. Yo diría, no nos contaban las historitas baratas que andaban por ahí, sino que nos contaban la verdadera historia argentina. Y entonces conocimos en aquellos años muchas de las etapas que nos tocó vivir históricamente en relación a Inglaterra. Nadie va a negar algunas de las influencias, yo diría, culturales de Inglaterra con respecto a este país. Pero fuimos conociendo la otra historia, fuimos conociendo cómo, a través de una serie de maniobras y de cosas, la Argentina, y hay que decirlo así, muy francamente, en el fondo, era parte de ese sistema colonial inglés. Hay una vieja anécdota de un debate en las cámaras inglesas, creo que era en la Cámara de los Comunes, en donde alguien, no recuerdo el nombre, pero alguien llega a decir, no nos importa perder Canadá, no nos importa perder Australia, pero me importaría mucho que no perdiéramos Argentina. La carne de carneros, lo dijo Churchill. Claro, y entonces habría que ir a aquel empréstito famoso, ¿no? En la época de Rivadavia, que nos costó tanto sudor y... Lavarín. ...y Saglavarín Brothers. Y después habría que acordarnos de toda esa etapa donde se hace la batalla de Ituzaingó, ¿no? O Ituzaingó, como se la quiera llamar, en donde... ...Juncal, donde vencimos por las armas y éramos dueños de tantas cosas, y a través de todo ese maquiavelismo inglés, acuérdese de Lord Ponsonby en esos años, en que, bueno, a través de la diplomacia y de algunos argentinos que no supieron cumplir con su destino histórico... Que consentían esa diplomacia. Claro, que consentían eso, acuérdense de un Manuel J. García y de muchos que habría que nombrar, y entonces, bueno, perdimos tantas cosas, ¿no? Por eso el Uruguay está y no forma parte de nuestro país y quizá todo el sudeste brasilero, que es más gaucho que otra cosa, usted vaya a Río Grande del Sur, son realmente gauchos. También serían parte de nuestro territorio si las cosas se hubieran jugado como... Usted aprendió aquella historia. La aprendía. ¿Y qué sentía el muchacho? Y sentíamos eso, sin ninguna duda, cuando nosotros analizábamos todos los hechos de las Malvinas, y nos explicaban todo eso, sí, pensábamos que alguna vez eso tendría que volver al seno de la patria grande. Así que hoy ha sido un día para mí trascendente, para todos los argentinos de tremenda trascendencia, un día histórico que ojalá lo sepamos interpretar en profundidad. A veces esas anécdotas pasan a ser páginas fulgurantes de nuestra historia. Usted siga trabajando. Sí, señor, sí, con toda seguridad. Gracias, Pablo. Si cada uno hace lo que debe hacer, entonces también se encontrarán las soluciones. Yo siempre digo que cada argentino hace bien lo que debe hacer y pone el esfuerzo en lo que hace, bueno, la cosa no va a tener grandes problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para sustentar nuestros derechos en torno de las Malvinas, tenemos la geografía y la historia. De esa historia rescatamos este documento. ¿Sabés lo que significa que la prensa toque hoy la sirena? La recuperación de las Malvinas. Decime tu nombre. Luis Bernet. Luis Bernet. ¿Qué de aquel? Tatar a nietos hoy. Cuéntale, en dos palabras, ¿qué pasó en aquella oportunidad? Los ingleses nos despojaron de las Malvinas. ¿Qué hacía tu tatarabuelo? Era el comandante militar de las Islas Malvinas y Atlántico Sur. ¿Qué te sugirió la mañana de hoy? La emoción más grande de mi vida. ¿Qué has hecho con tu hijo? Lo fui a sacar del colegio corriendo para que viviera la fiesta que es esto. Tiramos una idea. Dime. Vamos a apoyarla. Puerto Stanley deberá cambiar de nombre. ¿Se te ocurre qué nombre debe tener? Puerto Bernet. Luis Bernet. Gracias, Luis Bernet. Muchas gracias a vos. Como la Argentina no es ciertamente Buenos Aires y las Malvinas, sino todo el país, nosotros estamos recogiendo información que nos llega de todo el interior. Y el clima es el mismo que ustedes acaban de apreciar desde Plaza de Mayo. Información desde Santiago del Estero. La Comisión Provincial de Homenaje a las Islas Malvinas ha publicado su apoyo a la recuperación del archipiélago. En Rosario, el titular de la Junta Provincial Santa Fecina de la Unión Cívica Radical, dijo esta expresión. Viva la Patria, eso primero, viva la Patria. Por fin se ha hecho lo que debió hacerse años atrás en Santa Fe, el gobernador Casís. Esta es una demostración del pleno ejercicio de la soberanía argentina. En Santa Fe también banderas argentinas en toda la capital Santa Fecina. En Salta, donde ha llovido hoy, la gente se ha abrazado en las calles y se han escuchado bocinazos durante todo el día. Nosotros volvemos enseguida. Todos estos hechos merecieron naturalmente reflexiones de figuras relevantes del país. Muy diversas, si ustedes quieren. El canciller o el ex canciller Camilón, el ex canciller Mario Amadeo, Juan Manuel Fangio, el general Camps, todos ellos en estas apreciaciones. Hoy es un día importante en torno de un tema importante para todos los argentinos. Un tema que, me atrevo a decir, ha sido básicamente resuelto por esta decisión de las Fuerzas Armadas de terminar a través de una intervención directa con la vieja usurpación británica en las Islas Malvinas. Me atrevo a decir que el tema está básicamente terminado porque, aunque queda un largo camino en adelante para negociar civilizada y racionalmente, el término de la negociación cambió. Se hace a partir de ahora de las condiciones establecidas por la nueva situación de hecho. Es decir, la soberanía de derecho argentina está respaldada y acompañada por la ocupación de hecho de las Islas. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos en adelante bastante camino a recorrer, tenemos problemas que negociar, tanto en materia de las Malvinas propiamente dichas, como en cuestiones accesorias que se van a vincular a este tema central y que harán a las relaciones de Argentina con Inglaterra y otros países del mundo. Pero hay motivos como para pensar que a partir de este momento las cosas van a marchar sobre una base nueva. Creo que es un día más importante para los argentinos que los que, en la perspectiva de hoy, se puede tal vez justipreciar. Hoy, en 2 de abril, inscribimos una nueva Argentina. La Argentina que deja de ser la Argentina potencia, la Argentina proyecto, la Argentina futuro. Hoy transformamos la Argentina en una Argentina acción, en una Argentina acta. Hemos incorporado la provincia número 24 al país, así como la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires o la provincia de La Pampa. Es la provincia de las Malvinas argentinas. Bienvenida la nueva provincia argentina. Maestro Juan Manuel Fangio. Bueno, yo creo que nosotros no le hemos quitado nada a los ingleses, sino que ha habido en este momento una justicia que quizás no se podía conseguir si no era de esta manera, porque políticamente nunca lo íbamos a conseguir. Desde que yo tengo uso de razón, es que estoy sintiendo que las Malvinas, que son nuestras, que son nuestras y prácticamente seguíamos diciendo que son nuestras. Así que en este caso, considero que la medida tomada debía ser la única para que volviera lo que en realidad nosotros esperábamos tantos años. Muchas gracias. La Argentina ha agregado hoy un jalón decisivo para el progreso de las relaciones entre los pueblos, porque ha contribuido con su gesto a poner fin al régimen colonialista que todavía sobrevivía sobre la faz de la tierra. Ya se había producido la emancipación de la gran inmensa mayoría de los territorios bajo dependencia, pero quedaba un enclave, sin embargo, sin emancipar, sujeto a dominio foráneo. Y ese enclave eran las Islas Malvinas. Hoy ya la comunidad internacional ha quedado libre de la llaga del colonialismo y puede, por tanto, mirar con más confianza su destino de lo que lo hacía hasta este momento. Y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina exhortó hoy a todo el pueblo de Dios a expresar su opinión en una ferviente y constante súplica para que el Señor abra pronto aquellos caminos de paz que, asegurando el camino de cada uno, ahorren los males de cualquier conflicto. Volvemos en instantes. ¡Avención! 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 La fiesta grande de la patria también está allí en Plaza de Mayo y allí vamos. Adelante, Valenzuela. Muchas gracias. 60 Minutos sigue ubicado en uno de los balcones de la Casa Rosada. En este caso se ha acercado gentilmente hasta nosotros el señor General Iglesias, secretario de la Presidencia. Le agradecemos esta atención. Y simplemente, señor General, queremos preguntarle su opinión sobre estos momentos importantes que está viviendo el país con toda esta gente aquí que vemos desde estos balcones, gritando en forma permanente el grito de Argentina a Argentina por este logro obtenido. Bueno, bueno, le agradezco esta deferencia. Es muy difícil hacer una interpretación, yo diría, equilibrada de todo esto porque uno está viviendo las mismas emociones que vive toda esta ciudadanía, estos hermanos. Evidentemente, evidentemente, se agolpan una serie de emociones, pero yo diría que hemos ejercitado por mucho tiempo la virtud de la prudencia. Y esa virtud de la prudencia, bueno, ha tenido un límite en este caso no buscado, no deseado por nosotros. Yo diría que sería interesante que este hecho histórico, esta presencia multitudinaria acá, alrededor de esta histórica Plaza de Mayo, sirva de punto de referencia para la unión de los argentinos. Que se terminen los desencuentros y que todos detrás de esta celeste y blanca, como ha dicho el señor Presidente de la Nación, nos encolumnemos para hacer de este país lo grande que se merece por toda su potencialidad y por la calidad, sobre todo, de su pueblo. De manera tal de que valga esta reflexión tal vez como un exhorto así a la unidad, deponiendo algunas actitudes sectoristas o sectoriales, mejor dicho, sectoriales, ¿no es cierto?, para la unión, para la unión. Y que de aquí en adelante se modifique la historia argentina. Le agradecemos sinceramente su atención. Coronel Coria, ¿su opinión es de este caso? Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy orgulloso de lo que ha ocurrido y la respuesta vibrante del pueblo argentino a un hecho tan trascendente y que cambia la historia argentina. Señores, nosotros también. Muchas gracias, muy buenas noches. Retornamos ya mismo a Estudios. Gracias. Continuamos desde aquí. Gracias.